Ahora sí, ¿estamos en vivo? A ver... Sí. Sí, estamos en vivo. Hola. La razón que voy a hacer este en vivo es nada más porque a lo mejor recibes un buquete de flores. Y adivinen qué, tengo al mejor esposo del mundo y me trajo un ramo de rosas para San Valentín. Y quise grabar este video porque ahorita están muy de moda los buquets de San Valentín. Hola a todos, qué padre que se estén conectando. Entonces, recibes un buquete de flores así como este, que no traen agua, que llega envuelta en papel y luego, ¿qué haces con ellas? La mayoría de las personas, y se los digo por experiencia propia, reciben sus flores, agarran el florero y las ponen. A veces le bajan el papel y ahí las dejan. Ni siquiera le quitan el papel, le retiran la tarjeta. O sea, la verdad es que no sabemos qué hacer cuando recibimos un buquete de rosas. Y entre hoy y mañana, estoy segura que cientos de miles de buquets se van a repartir por todo el mundo y van a llegar a las casas y no van a saber qué hacer con esas flores. Entonces, voy a hacer este en vivo bien cortito para decirles qué hacer cuando recibes un buquete, un ramo de rosas. Lo primero, necesitas un recipiente, un contenedor que tenga agua. Antes de colocar tus flores, debes de ponerle agua a tu recipiente y a tu contenedor. Ay, cuánta gente conectándose. Después, es muy probable que tu buquete venga con un sobrecito de vitaminas. Conozco a muchas personas que ese sobrecito de vitaminas se lo ponen dos, tres, cuatro días después. No, en este momento, agarras tu sobrecito de vitaminas, lo abres y lo vacías. Lo vacías en tu recipiente y lo mezclas muy, muy bien. ¿Por qué? Estos sobrecitos de vitaminas lo que tienen es, nivelan el pH del agua. Ayudan a que las flores duren más tiempo porque el agua va a estar en condiciones perfectas. Ay, cuánta gente. Saludos a todos. Bueno, ya que tenemos nuestro florero con las vitaminas listo, llega el momento de nuestro buquete de flores. Hay que cortar y quitar el papel. Para quienes apenas están conectando, mi esposo, que es muy amoroso y que sabe que me encantan las flores y las rojas rojas, me sorprendió y me trajo un buquete. El día de hoy. Ay, hola, Ian. Hola a todos, la verdad. Ya, quitamos la envoltura de papel, la hacemos a un lado. Ahora, pues también quitamos la envoltura con lo que vienen amarradas, las flores. Estas rosas, si me las limpiaron, trae un poquito follaje y muchas personas pudieran decir, ahí está mi florero y las coloco. Ahí está, ya listo. Muchas gracias. Y se ve bonito, ¿eh? Ni se ve mal. Solamente que hay un problema. Si tú, al recibir tus flores, le quitas el empaque, le quitas el amarre y las pones en agua, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que tus flores van a durar tres, cuatro días en lugar de siete, diez o catorce días. ¿Por qué? Porque no van a estar hidratándose correctamente. Aunque le hayas puesto vitaminas, aunque le pongas cloro, aunque le pongas cualquier remedio casero, si cuando tus flores llegan, las pones en agua sin cortar el tallo, se van a morir. No se trata de que quieras ser florista, no se trata de que intentes hacer un diseño floral, pero sí se trata de que tomes tus flores y a cada una le cortes. No necesitas cortar mucho. Aquí se ve, miren, con que le corten, ¿qué serán? Dos centímetros, una pulgada. Le cortas y las colocas en el florero. Las puedes colocar todas parejitas, disfrutarlas, pero esa es la manera que tú vas a poder disfrutar por más tiempo tus flores. Las flores, para que nos duren, necesitan estar hidratadas. Y la única manera de hidratar nuestras flores es cortándolas antes de ponerlas en agua. Déjenme mostrarles. Bueno, no. Les quería mostrar cómo se ve un tallo de flores que no ha tomado agua, pero lo que pasa es que cuando yo recibí mi buquete, sí le corté y lo puse en agua. Originalmente, no iba a hacer este video, pero después pensé que era muy lindo enseñarles y mostrarles este tip tan sencillo. Este fin de semana, les repito, si te acabas de conectar, es muy probable que ojalá seas tan afortunado de recibir un ramo de flores, un ramo de flores envuelto en papel craft, como se usa tanto y está tan de moda, pero ¿qué haces cuando recibes tus flores? Agarras un recipiente, le pones agua, le pones vitaminas, cortan en diagonal y cortas tus flores, sí es recomendable cortar en diagonal, eso ayuda a que absorba mejor el agua tu flor y eso es todo, que si cada tres días necesitas... ¿Se le pueden poner aspirinas? Que si le pueden poner aspirinas, no es... son mitos urbanas, leyendas urbanas, si te funciona y te ha funcionado en el pasado, hazlo. Yo lo que quiero que entiendan es que cuando reciban sus flores, corten el tallo y luego póngalas inmediatamente en un recipiente con agua limpia. No necesitan cada tres días sacar sus flores, cortar el tallo y cambiar el agua, eso no es necesario. Si tú cuando llegan tus flores, les cortas y las pones en agua, te van a durar de siete a diez días y las vas a disfrutar y se van a abrir preciosas y tú vas a ser muy feliz de tener tus flores y que te hayan logrado. Ana Fabiola de España pregunta que si hay otra, si no hay vitaminas, hay más, hay algo más que se pueda poner. Si no tienes vitaminas, pues bueno, le puedes agregar cloro al agua, eso ayuda a matar las bacterias. Ya sé que hay mucho ruido en mi taller, lo siento. Le puedes agregar cloro, hay quienes agregan vitaminas, quienes agregan azúcar, pero el alimento floral está hecho de tal manera que nivela el pH del agua y así está en condiciones perfectas para que nuestras flores duren más tiempo. Entonces, ya sabes, si recibes flores este 14 de febrero o cualquier día, si recibes un buquete que venga envuelto en papel, que no traiga un florero, cuando lleguen, cuando tengas tus flores, tomas el recipiente, le pones agua, cortas cada una de tus flores y después las colocas en el florero y vas a ver cuánto tiempo te van a durar y que las vas a poder disfrutar por más tiempo. Muchas gracias y que pasen un feliz día de San Valentín. Adiós.